hey muy buenas a todos aquí en el comentando y hoy estamos de vuelta en un nuevo vídeo tutorial que hoy se va a tratar simplemente a contestar comentarios digamos no abro en el canal porque ya lo ya estuve mirando los comentarios porque alguno le contesto por los comentarios o simplemente me mandan al facebook e intento acomodarle lo que viene siendo el problema que tienen o sea los ayudó por ahí pero como no entienden le voy a traer el vídeo de éste los dos comentarios son de cómo sacarlos todos los servidores que te aparecen digamos vos pones tu idea y tu contraseña vale en supongamos en tu servidor y apretas enter te sale un cartel grande así le das enter otra vez hasta que te sale el nombrecito del servidor te sale una barrita así como estoy marcando ahora acá te sale cual cual query algo así ok y cancelar y ahí arriba en una línea te sale el nombre del servidor el pin y por cuánto es algunos te dice pero hay algunos que en su servidor cuando apenas lo crean le aparece el nombre de su servidor y le aparecen cuatro ser más abajo caídos vale con 9999 de pin digamos o sea que están cerrados cómo hacer para sacar eso bien primero que todo el problema que tienen ahí es el señor headaches vale se van a ir al yo lo tengo un disco local se vamos a ir a login server y el problemita es el headaches vale qué pasa ustedes cuando le dan registrar me el server tienen que poner la idea número uno entonces se va a registrar un solo servidor y si usted aparece cuatro o cinco o más servidores es porque en el heavy tienen registrado como siete servidores en uno vale y cómo hacer para sacar eso bien primero borran el headaches que tienen lo borran de login server y ahora se van a game server config y lo borran de acá también bien una vez hecho una vez hecho de eso volvemos al login server y ahora abrimos el navicad vale vamos a esperar que habrá en la bica bueno abrir cualquier otra cosa en vez de la bica a ver si se abre ya se abrió ahí está bien vamos a abrir localhost vale si si no se le abre lo que viene siendo localhost es porque no tienen el one server activado lo activan o lo abre lo mismo y listo vamos a ir a la data el ojalá de así lo llamé a mi servidor pero si ustedes hicieron el su server como hice yo en mi vídeo acá dice l2 jb exactamente lo mismo buscan en la tabla donde dice game server en este caso está acá nomás si quieren hacen un clic y van apretando la g hasta que busquen game server hacen doble clic y acá en mi caso yo tenía cinco servidores registrados en uno ven acá te dice headaches tenés el 1 tenés el 2 tenés el 3 el 4 el 5 bien que vamos a hacer lo vamos a borrar todos apretamos control y vamos seleccionando todos después clic derecho o sea obviamente antes de dar clic derecho saltamos control y le damos a delete record los borramos y apretamos acá la crucecita bien esto lo vamos a dejar minimizado ahora vamos a ir a como ya estábamos acá en el login server vamos a darle a registrar game server lo abrimos esperamos a que cargue todo vale una vez que llega acá acá dice lo ha de cero registrar game server entonces vamos a poner el número 1 y apretamos enter y volvemos a apretar enter entonces ahí se hace crear headaches y si ustedes quieren poner un servidor más o sea tener dos servidores en un mismo system system hacen lo mismo lo vuelven a abrir a ver lo abren esperan a que cargue y acá les va a decir lo ha de un servidor digamos registrado o sea sería este y si quieren registrar otro más para tener dos servidores en un en un mismo system consiste en diferente obvio porque uno puede ser custom y otro low acá le van a poner el número 2 no le pueden poner el número 1 porque ya registraron como número 1 bueno pero en este caso no lo voy a hacer porque solamente quiero tener un solo servidor entonces van a copiar el headaches y lo van a pegar en game server y en config listo listo y ahí ya estaría el servidor vale esto yo ya lo explique cuando cuando creamos el servidor y listo así que ahora vamos a ir a game server y acá va a decir un solo servidor registrado vale bien eso sería todo de cómo sacar todos los los servidores caído cuando querés en uy le di a pegar y dice cualquier cosa cuando querés este cuando tenés tu servidor apenas creado y sin querer o bajaste uno preconfigurado y tiene como 5 o 6 servidores en uno y todos están todos caídos y como queda medio feo los querés borrar lo haces así lo y lo saca y solamente dejas el que va a estar siempre siempre on bien la otra pregunta fue de cómo poder cómo ponerle contraseña al servidor bien para que el servidor tenga contraseña eh lamento decirles que solamente este se hace con el servidor apenas lo vas a crear es decir estas son las dos data pack de esto bueno le das clic derecho extraer aquí y en entonces tenés un servidor virgen o sea de cero nuevo bien entonces antes preconfigurar todo en la vk todo eso como yo ya dije y como mostré en el primer vídeo de cómo crear un servidor acá tenía una paz una contraseña que se llamaba rot igual que acá y acá lo mismo y acá decía l2jb yo acá le puse l2jb porque así está en la vk y así lo configure yo pero entonces si quieren que tenga contraseña acá le van a poner una contraseña o simplemente lo dejan como ya viene preconfigurado use rot contraseña rot lo guardan y después dan a le lo abren al data base instales cuando tengan en la vk vacío y ya lo vuelven a abrir vale esto sí o sí lo tienen que hacer con un servidor recién cero no lo pueden hacer si ya lo editaron ya le pusieron npc lamento decirle que no porque no 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 funciona por más que ustedes lo abran a esto ahora como yo lo abra y le ponga rot no se va a configurar en el navicad con contraseña al servidor vale y para ponerle contraseña al navicad ya le voy a hacer un vídeo aparte porque es bastante complicado y si se olvida la contraseña bueno lamento decirle que van a tener que volver a instalar el navicad bueno este les voy a hacer ahora después o mañana quizás no sé esperen que me me agarro un calambre en esta silla de mierda bien este le voy a hacer de cómo instalar los tattoos lowrate que tengo yo acá bien estos tattoos son que yo ya lo mencioné creo que en un nuevo vídeo en un vídeo anterior son como 400 tattoos en un mismo npc está para bajar en l2j brasil pero es muy difícil encontrarlo vale lo que ya lo tienen bueno pero se los voy a traer y por ahí les deje el link de descarga como esos links ya no ya no están más para descargar hay un montón de cosas que no puedes descargar y como yo ya las tengo porque creo servidores de hace mucho tiempo atrás aprovecho a descargar y a guardarme todo en un pendrive o un disco dura aparte como tengo en esta computadora así que les voy a mostrar cómo instalar esto y capaz que también baje alguna mascarita o una capa algo de eso que a ustedes les gustan los custom y también lo hago todo en un mismo vídeo o simplemente instalo esto bien si el yo ya dije yo prefiero que me comenten en el vídeo y que me pidan los vídeos comentándolo en el mismo canal ahí porque el facebook mucha pelota digamos no le doy y si me piden por facebook es muy probable que no lea porque tengo como 400 mensajes sin leer y no 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 sé no o sea si me piden vídeo no es que sea forro de no contestarle sino que me da mucha digamos paja contestarle solamente o sea si te contestaba o le tengo que contestar todo entonces para eso no le contesto casi a nadie y listo así que si querés un vídeo me lo dejas acá en los comentarios como digo yo siempre y listo ya te si se te lo hago vale hay mucha gente que se cree que yo soy el pro del del l2 pero no yo sé lo que sé y hay muchas cosas que yo no sé que me piden por facebook también me piden algunos y yo no 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 sé todo porque yo no hay muchos mejores creadores que yo pero bueno yo sé y yo sé lo que sé y lo que sé lo se los comparto a ustedes para que vayan aprendiendo y no y no como es y no digamos llevarme el secreto a la tumba porque hay muchos que saben crear servidores y nadie quiere nadie quiere decir pero bueno este más o menos el fin de este vídeo era borrar los headaches eso o sea todos los servidores caídos que tenías ahí en este caso lo pasó en mis mismos servidores en realidad no pasó pero yo lo creé y es exactamente como si yo abriría el servidor ahora con esos seis o siete headaches que tenía creado en el navicad más o menos me iban a salir todos caídos y solamente uno funcionando vale pero bueno este si te gustó dale dale like comentar suscríbete y compartir nos vemos en el próximo tutorial chao chao